La pareja de Liam Payne, la mujer que había acompañado a la Argentina también y que había vuelto a Inglaterra el día lunes. Bueno, voy a hacer la traducción en simultáneo porque no la leí todavía, pero dice Muchas gracias por todas las lindas palabras y el amor que me han mandado. Es una completa pérdida. Nada de lo que pasó en los últimos días parece real. Les pido y ruego que me dejen espacio, entiendo que dice, para poder transitar esta situación en privado. Y después le dedica unas palabras a Liam. Liam, mi ángel, vos sos todo, vos eras todo en realidad. Quiero que sepas que te voy a amar incondicionalmente y completamente y te voy a seguir amando por el resto de mi vida. I love you, Liam. Firma Kate. Te amo, Liam. Y ese 4-4-4, que tendrá claramente un significado entre ellos. Bueno, una mujer que estuvo en las últimas horas. Recuerdo un posteo que el propio Liam sube, que el artista sube media hora antes fue, ¿no? Sí, 57 minutos antes de tirarse del balcón. Hubo toda una situación extraña. Es la otra pregunta que seguramente la justicia está avanzando en eso y tiene que ver con, bueno, quiénes estaban con el cantante en el momento de su muerte, quiénes habían frecuentado el hotel. Se habla de dos mujeres, se habla de su manager, porque evidentemente, según relataba Gaby Prosperi, también se va a avanzar respecto a quién suministró los otros pacientes. Ahora nos vamos contigo de Nicolás. Está desde el Hotel Casasur, donde perdió la vida este hombre y donde en instantes va a ir el padre. Todo tuyo, Diego. Sí, ahí estaba llegando aquí al Hotel Casasur un patrullero y una camioneta negra, pero no. Estimábamos que era el papá del I.M. Payne, pero no. No, no, no. El vehículo ha seguido. Evidentemente, no se trata de este vehículo que salió hace algunos minutos desde allí, desde la morgue judicial. Pero la información que estamos manejando es que en algún momento de la tarde, puede ser de manera directa o no, el papá llegue aquí hasta la calle Costa Rica al 6000 para, por un lado, ver si puede llevar desde este hotel las pertenencias de su hijo. Y, por otro lugar, también tomar contacto con la gente del hotel para informarse de primera mano sobre los hechos que ocurrieron aquí en las últimas horas. Así que estamos muy atentos porque es muy probable que el papá llegue en los próximos minutos. Qué pesadilla para este hombre. Si bien había habido preaviso respecto a su delicado estado de salud mental, de, lógicamente, sus adicciones. Una expareja, ¿no, Luque? Sí. Había, habló, no sé si publicó un libro donde contaba que él tenía una fantasía recurrente respecto, dichos respecto a que en algún momento se iba a quitar la vida o que fantasiaba con esa idea, ¿no? Sí, él, de hecho, ha dado varias entrevistas comentando sobre sus pensamientos suicidas y lo difícil que ha sido atravesar ciertos problemas de salud mental, como bien decías, Dié. Y, Maya, estás hablando de su expareja, estuvieron aproximadamente tres años y ella escribe un libro que es ficcional, pero que después en un podcast de Reino Unido hace muy poquito cuenta que en realidad tenía que ver con su vida. Y relata en ese libro a través de una protagonista que había sufrido distintas situaciones de mucho maltrato por parte de su pareja, haciendo referencia a Liam. Después, ella, de hecho, sube varios videos en TikTok diciendo que estaba hablando de su vínculo con Liam, con Liam Payne, su expareja, y que él también la había obligado a interrumpir un embarazo, a hacerse un aborto. Eso también lo cuenta en el libro y lo confirma luego hace no tanto tiempo. Algo que inevitablemente, estimo, debe haber dañado mucho, no solo el vínculo entre ellos, por supuesto, sino la denuncia pública, porque ella no lo lleva a la justicia, de Liam Payne, ¿no? Sí, lo quiero aprovechar a Diego que está desde el hotel porque una de las líneas de investigación de la fiscalía tiene que ver con, bueno, quiénes estaban, ¿no? Quiénes suministraron, que es un delito penal federal, quiénes suministraron la droga que consumió Liam Payne y lo puso en este estado de excitación, de descontrol, que todos vieron o muchos empleados del hotel vieron y que terminó, lamentablemente, con su vida. Bueno, sabemos que había un manager dando vueltas, se lo había visto en el hotel, de hecho hay imágenes. También se habla de dos mujeres, ¿no?, que estaban en la recepción, incluso un testigo dijo que estaban esperando cobrar. Tengo información respecto de eso, repito, lo que se sospechaba era que eran, bueno, dos prostitutas, ¿no?, para decirlo con todas las letras, quizá el mismo posteo con su novia haya tenido que ver con eso. No es delito la prostitución, pero sí quizás se puede avanzar en una línea de si fueron estas mujeres las que le suministraron, ¿no?, drogas a este hombre, cámaras que están siendo estudiadas. Diego, ¿hay información respecto de esto, incluso hasta una responsabilidad del propio hotel? Entiendo que hay como un blindaje, ¿no?, respecto a los empleados, para no referirse al caso. Sí, a ver, Diego, este es un hotel que es muy moderno, que tiene tecnología ubicada en todo su perímetro y en las partes internas para que todo movimiento de persona que entre o salga del hotel o se mueva por las partes públicas del hotel quede registrado a través de las cámaras de seguridad. Acá, en esto, hay que tener en cuenta que la justicia tiene material invaluable para poder investigar cada uno de los movimientos. Ahora bien, ¿qué pudo haber ingresado cada visitante de esa habitación de manera privada? Ya eso es más difícil. ¿Por qué? Porque esto es un hotel en donde, obviamente, los pasajeros ingresan como en cualquier otro lugar y también quizás puedan venir algunas visitas a verlo y no se requisan en los hoteles. Esto no está previsto. Por lo tanto, que alguien pueda haber ingresado algún tipo de sustancia en alguna de esas visitas o hayan sido los propios pasajeros o alguna persona que fue hasta allí, bueno, ya forma parte de una investigación un poco más compleja. Lo que sí queda claro es que todo movimiento de las personas que entraron y salieron del hotel, que estuvieron en el lobby y que caminaron por los pasillos, está registrado. Claro, bueno, eso puede ser una pista, ¿no? Me imagino empleados siendo a declarar como testigos, recepcionistas, no es por caerle a nadie, estaban haciendo su trabajo, pero era una escena dantesca lo que sucedió, sobre todo ese día en el hotel con un Liam Payne que se drogaba delante de una de las empleadas. Hay un audio que hemos escuchado respecto de esa situación, digamos una situación de absoluto descontrol. A la derecha estamos viendo imágenes de la morgue judicial, donde está el padre de Liam Payne, está por salir, está Gabriel Prosper y trabajando en vivo. Y a la izquierda la imagen que desde hace más de dos días dan sus fans, que son justamente sus fans que se reunieron y han armado un santuario en la puerta del hotel y una vigilia permanente. Vos sabés, Diego, que ayer escuchábamos a una fanática que decía a pesar de todo lo vamos a extrañar mucho. ¿Por qué ese a pesar de todo? Porque en realidad estaba bastante cancelado Liam Payne, tenía mucho conflicto con los distintos integrantes de la banda, de hecho con el que más se llevaba en realidad era con Neil, que es el último que el día de ayer postea, perdón, hoy a la mañana, hace un posteo en referencia a él y le dedica a su hermano una gran despedida. Pero con el resto no tenía muy buen vínculo. De hecho, la expareja Maya comenta también en este podcast que te había mencionado hace un rato que se han agarrado trompadas muchas veces después de ciertos shows. Con los otros One Direction. Con los otros integrantes de One Direction, recordemos que eran cinco. Harry Styles es el más conocido. Harry Styles es el más conocido. Suerte de Taylor Swift. Claro, y es el que ha venido acá a la Argentina. De hecho, Liam Payne viene acá a la Argentina a acompañar principalmente a otro de los integrantes de One Direction, que era Neil, que se presenta al Movistar Arena hace dos semanas. Y es Liam Payne el que tenía también una gira que debe suspender por estos problemas renales que vos mencionabas hace un rato. Una gira en la que incluía a Argentina, al país como destino, el año pasado, en el 2023, pero que finalmente tuvo que suspenderla. Se habían vendido las entradas, todos, devolvieron la plata de las entradas de ese recital. Él había venido, para sumar a lo que contaba recién Lou, él había venido este año a acompañar a Niall Horan, que tocó en el Movistar Arena, y también había venido a ver a Louis Tomlinson, que es el otro One Direction que estuvo en mayo, también de este mismo año. Por eso es que se había generado, ustedes saben que One Direction, la última gran boy band del mundo. Se había generado muchísima expectativa en toda su fan a lo largo de todo el mundo, porque este acercamiento primero con uno, después ahora con el otro. Vino a verlo a la Argentina dos veces, había medio una esperanza de que se volvieran a juntar. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Nadie lo sabe. Lo más relevante es chequear las cámaras de seguridad de ese hotel para ver quién ingresa. Porque, insisto, acá me están escribiendo, más allá de las dos mujeres, me están hablando de un empresario, de un empresario argentino, que habría estado con él en los últimos minutos, que habría intentado llevárselo del hotel. Es un nombre que ya, yo no lo voy a dar, pero es un nombre que ya está girando. Y hasta sentimentalmente se lo pudo haber vinculado con Liam. Entonces, por eso la justicia tiene que moverse rapidísimo. Exactamente. Porque, bueno, hubo distintos preavisos, me está aportando información Hugo Sorbo, que tiene información de primera mano respecto a la investigación. Ahí sale, dale, Cavi Prosperi directamente desde el amor judicial, salen los restos mortales. Sí, está saliendo de la camioneta, está saliendo de la camioneta con el papá y la custodia, cuesta no solamente por la diplomacia británica, sino también por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Recién salieron psicólogos de la policía de la ciudad, justamente para asistir al papá en este trance tremendo de reconocer los restos de su hijo. Así va esta camioneta Toyota con el padre de Liam Payne, Jehov, acaba de cumplir este trámite, reitero, dolorosísimo. Estuvo aproximadamente unos 25 minutos en la morgue judicial, luego de realizar los trámites pertinentes en la fiscalía. Y ahora queda el turno de la cochería que se dedicará al trabajo sobre los restos de Liam para prepararlo para un viaje de más de 12 horas. Obviamente en vuelo, esto depende de estanatólogos y profesionales que puedan preparar los restos de Liam para que luego la familia pueda darle crecer. Perfecto, Gaby. Impecable, déjame rectificar la información. Lógicamente en la camioneta iba el padre, una camioneta proporcionada por el consulado británico. El cuerpo está siendo preparado, como bien decía Gaby, para ser trasladado al Reino Unido. Vamos a estar con la llegada del padre al hotel, ¿no? ¿Qué momento? El padre de Liam llegando al hotel Casa Sur, donde está trabajando en vivo Diego de Nicolás en instantes. Hacemos una pausa muy cortita y volvemos con eso, dale.